Cristiano Ronaldo ha sido el artífice de las grandes hazañas de Portugal, y ahora como el estandarte de los campeones de Europa, buscará conquistar el título que disipará toda duda de que es el mejor de todos los tiempos. Pero a diferencia del joven Cristiano que disputó la Copa del Mundo en 2006, el atacante llega a esta justa en plenitud, en una relación estable con Georgina Rodríguez y con cuatro hijos que pueden impulsar a la estrella en Rusia 2018. A diferencia de Brasil 2014, el astro portugués se ha encargado de llevar a las vitrinas del Real Madrid pura felicidad, a base de goles que no dejan de llegar, mismos que buscará anotar en la próxima cita mundialista, ampliar su cosecha de tres tantos y ¿por qué no? acechar el récord portugués de Eusebio en Copas del Mundo. Cristiano Ronaldo no tiene cuentas pendientes con el fútbol, pero conociéndolo con él mismo sí, por lo que cada reto y cada motivación servirá para buscar el objetivo principal, ser campeón del mundo. 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.